Vamos a empezar con ustedes, buenas noches, se llama la cumbia de los copos, éxito de sonido Excalibur, y mi compadre, DJ Razz, vamos a bailar, hoy así iniciamos, sabroso, el muy sabrosito para cruzar, mi compadre, Pacman Sarmiento, sonido Junior esta noche, Padre Melenses, para Rocío Campos, hola, buenas noches, solo para Jonathan Alberto, que lo quiero mucho, mucho, con la cumbia del color de tus ojos, vamos, ahorita la buscamos, vamos a bailar sabroso, dice, que pensamos para ustedes, el Conejo TV, mi compadre Cariño Abriel, al sabor de mi tierra, ya empezamos para ustedes, buenas noches, desde Pisaco, Tlaxcala, Familia Vieira, Montiel, ya nos sintoniza, buenas noches, sus amigos, mi compadre Chemis, Chemis, y el Zapito Mix, atentamente al alberjol, Relaciones Unidas, ya nos sintoniza, buenas noches, vamos a bailar, sabroso, y, 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 que bailen la cabina, bailen la cabina, internacional, e, 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 e. Ciudad Mesa Sensual Cumbia Sabroso Ahora ¡Vale! El Gumi Chuleta La de no he podido olvidarte, por favor Ahí está, compadre La Chuleta de Karim Nodiel La de no he podido olvidarte Ahí va, compadre Ahí va, ahí va Adelé Melenses ¡Cachaguau! La papatolín Gutiérrez Mi compadre El pato de San Felipe ¡Arregada mucha suerte, éxito! Vamos, mi compadre José Luis Rubles Mi compadre el pato de San Felipe Para Adelé Melenses Con su interracional Todo mamacita Besotes, cachaguau Policidades, gus gus Xplahuaca Ya nos acompaña, buenas noches Papá Lonella Juárez Dígiraz Escúchala, nada más Los huepas del Skybird para ustedes Se vuelven internacionales Ya piden los soneros masivos En los cochihuepas de mi compadre Sensación 97 Piden la con sonido Black Dragon Piden se la corcet Piden se los soneros masivos Dice la de todo el grupo Los Juniors para Wilbert Y los Muppets Esa noche La gente de Zacatecas, Tlaxcala Mi compadre el chiquilín Ya lo llegó Ahora sí que se mojó el chiquilín Ahora sí que se mojó el chiquilín Ya presenta mi carnal DJ Rock Ábreme en ese solo para John Wayne Eso sí es re famoso Vamos a bailar sabroso Dice Escucha Y que baile la cabina Baila la cabina Baila la cabina Internacional Sabroso La tosos de la 63 Es Javi Gallo, Josie, Gaspe, Alex, Rampas Desde Santa María Del hielo Ya presentes Buenas noches Escucha Solos compadre Ya lo pueden llegar Por la lluvia Solos para insepararnos del sabor Y todas las califormalías Compárteles al grupo compadre Para que estén atentos Estamos aquí Vamos Buenas noches Todos los lomos de la herradura Sonido Orfe Me compadre Esta noche con el maestro De los sonidos en México Compartido compadre Gracias Me compadre Pato de San Felipe Donde estamos Mandando muchos saludos Para ser reconocidos Simplemente apoyar El mejor de los sonidos Por su situación Tres puntos Julián Villagran Hola gente De Exviquil Panhidalgo Eso lo dice Mi carnalito Alex Alex el peluchín Hasta Chicago Illinois Hoy y siempre Les digo La hermosísima Caramelito Nos agarró Él aguanta ya Vamos a ver Va para su nombre Mi compadre Zacateco Tlaxcala Empezamos Toda la bandera Toda la bandera Toda la bandera Manos arriba Internacional Se va DJ Yangola Ya reportó Los hoy y siempre Eres caliente Dos hoy y siempre G Alamos Chau Sólo Qué Les C Chau